Con la música, viejo. Dale. Ah, pero no. Pero con la música. Mira. Mira, para que Primo te vea ya, pero si no, Primo vea, para que Primo vea. No, pero lo que tú estabas haciendo, con la música. No, no, para allá. Vaya. Ay, conmigo. Sí. Vaya. Rico. 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 Ahí. Relajate. Relajate. Nétale. Ahí mi miedo. Ahí no hay miedo, cuídense Ah, a mi si sa... ¡Ahí está mal! ¡Ahí está mal! ¡Ay, sí, va a poder ser niño! ¡Ah, no! ¡Adiós, después! ¡Ay, nos coloca a mi! ¡Qué pasa con el pacuito de él! ¡Es un muro! ¡Mira! ¡Mira, mata, cuéntanos! ¡Mira, muñeca, fija! ¡Mira! ¡Mira, como dice esto! Dairon, aquí no es miedo, fíjate eso, fíjate eso Este es el que va a sacar la familia delante Tienes miedo, fíjate eso Primo, esto es para ti, primo Dile, primo, te veo Dile, dale, dale Dile, dale, dale, dile, esto es para ver, primo Dile, Macarita, mira Dile, yo lo voy a dar ya, ahora, eh Dile, primo, dale, que nos vamos, mira, cuando venga nos vamos para el cabaret, que nos vamos a romper Dale, dale, quiere ponerle a Madrid algo Dale, tira a Madrid algo Dale, tira a Madrid algo Yo, vale Dile, primo, oye, está para ti Dile, primo, no le este Dile, está cómodo ahí Mmm Corta, cofú, rico Dile, esto va para YouTube Esto va para YouTube ¡Ay! ¡Meneale! ¡Sin miseria! ¡Sin miseria! Espera, te voy a meter la hora para 500 Ahí, ahí, ahí ¡Ay, Dios mío! Dile, abuelo, que me tienes que traer música allá A ver si podemos hacer rucho ahí